En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá este y otros temas en Telepaís Meridiano. Acompáñenos. Conflicto se persiste. Trabajadores de la Caja Nacional de Salud ratifican su rechazo al gerente general. Calor en La Paz y en el Alto. Autoridades educativas piden que se cuide a los niños en los recreos. Unidad de élite policial. En homenaje a Sargento Apasa, la policía crea un escuadrón debidamente equipado. Seguridad para los niños. Tránsito e inspección en el estado de las góndolas escolares. Contra el gran poder. Vecinos de Cota Cota rechazan la fiesta patronal y los destrozos que ocasiona. Unitele en todo el territorio nacional. Desde hoy la red Unitel emite su señal por el satélite Tupac Atari. Testigo a favor de Remy Ferreira. El coronel retirado afirma que el ministro sí cumplió con su servicio militar. Un año del referendo. Oficialistas y opositores preparan protestas a favor y en contra de Morales. Emergencia sanitaria en Perú. Sucesivas riadas ponen en riesgo la salud de las poblaciones afectadas. Todo preparado. Díaz Tronés permanece concentrado para recibir esta tarde la visita de Montevideo Wanderers. En Minuto, esta y otras informaciones en Telepaís Meridiano. Que acompáñenos, permiso. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.